Una de las cartas que salieron a la luz durante el juicio de Joaquín Guzmán lo era revela como el chapó. Llegó a encargarle a Damas o López Núñez, el licenciado, a sus hijos. Ahí le encargo que caminen muy de acuerdo. Para todo usted y mis cuatro hijos, pongan contadores en todo el estado y que se pague a los muchachos. Y viudas de ahí lo que quede por mes mitad para usted y mitad para ellos cuatro, cabe recordar que. El año pasado, los hijos de Guzmán lo era sufrieron una emboscada por parte de Damas o López Jr. y su padre. El licenciado quien está detenido en los Estados Unidos. Presuntamente esta situación fue informada por los hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, en una supuesta carta escrita por ellos, enviada a algunos medios de comunicación en febrero de 2017. En dicho texto se reveló la traición de Damas o López quien fue hombre de confianza del chapó y el principal. Orquestador de su primer escape de prisión en 2001, José Refugio, abogado de Guzmán, confirmó en ese entonces que la carta provenía de los hijos del capo de Sinaloa. Yo tuve conocimiento de esto, sé de la carta y sé que esta carta la hicieron, pero no llegó por mi conducto. Gracias por ver el video.